Música Ilusionado vivo yo por tu cariño Y tu me tratas como si yo no existiera Voy a dejarte para que sientas lo mismo Para que sepas que yo si valgo la pena He ilusionado como un loco tras de te Vivo deseando que no cambie este sentir Si tu no quieres que yo esté más a tu lado Te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, búscate otra que te quiera Música Música Este es un tema con sentimiento Música Tu me sientes Si Música Dímelo Matias Música Dime ella Música Pasar el tiempo y tu te darás cuenta Que esto que siento por ti se va a acabar No tengo culpa de que tu hayas cambiado Y que me trates igual que un animal Te di cariño mi amor y mi ternura Y tu me dices que te he tratado mal Voy a dejarte para que te des cuenta Voy a dejarte para que te des cuenta Que mi cariño a otra puede importar Música Ilusionado vivo yo por tu cariño Y tu me tratas como si yo no se hiciera Voy a dejarte para que sientas lo mismo Para que sepas que yo si valgo la pena Ilusionado como un loco tras de ti Vivo deseando que no cambies de sender Si tu no quieres que yo esté más a tu lado Te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, búscate otra que te quiera Vete y hazlo Tú sabes que no Yo soy Versace Que no se te olvide eso, mami Sí Ahora lo macho Cuando te vayas ya voy a estarte tranquilo Otra mi tiempo le podré dedicar Voy a entregarle completo mi cariño Aquel que un día no supisía apreciar Te di cariño, mi amor y mi ternura Y tu me dices que te he tratado mal Voy a dejarte para que te des cuenta Que mi cariño a otra puede importar Música Ilusionado vivo yo por tu cariño Y tu me tratas como si yo no se hiciera Voy a dejarte para que sientas lo mismo Para que sepas que yo si valgo la pena Ilusionado como un loco tras de ti Vivo deseando que no cambies de sentir Si tu no quieres que yo esté más a tu lado Te dejo libre para que hagas lo que quieras Te dejo libre, buscate otra que te quiera Macho, ¿tú sabes qué? Dime, princesa Vas a querer volver Ay no, ay no Soy yo, lo acabo de decir que no Bueno Siénteme Siénteme Toma Que si me sentiste mami Te gusta mi swing Guadirero Que si me sentiste mami 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 CC por Antarctica Films Argentina